Continúan sin agua 5.5 millones de personas en Siria, alerta a la ONU. Denuncian en Argentina, censura contra medios de comunicación. Presentó CNDH informe del mecanismo de prevención de la tortura 2016. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Al menos 5.5 millones de personas continúan sin agua en la ciudad de Damasco desde el 22 de diciembre debido a los combates en el área de Guadibarada, donde se origina gran parte del suministro para la ciudad. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios expresó mediante un comunicado preocupación por la salud de la población, ya que esta situación podría fomentar enfermedades causadas por agua contaminada que afectan especialmente a los niños. Por su parte, las autoridades sirias activaron un plan de emergencia para satisfacer la demanda mínima de la ciudad de Damasco y se están utilizando camiones para distribuir agua principalmente a escuelas, hospitales, panaderías y algunos vecindarios. El medio de comunicación argentino Resumen Latinoamericano informó a través de su página web que sus instalaciones fueron saqueadas el 31 de diciembre mientras se celebraba el fin de año, llevándose todo el equipo fotográfico de video y sonido. En su portal detallan que sus atacantes se llevaron importantes equipos audiovisuales que utilizaban para la realización de conferencias y entrevistas, así como la producción de las cátedras bolivarianas. Esto lo puntualizó el director del medio, Carlos Anznares. El pasado mes de diciembre, la Defensoría del Vecino de Montevideo conmemoró sus 10 años de trabajo por la promoción del respeto de los derechos humanos de toda la ciudadanía de Montevideo. Por este motivo y entre otras actividades de celebración, se realizó un ciclo de radios abiertos en tres plazas de Montevideo, invitando al intercambio sobre temáticas que hacen a la vida cotidiana en sus barrios, del trabajo del organismo y de los gobiernos locales. El evento de celebración tuvo lugar en el Cabildo de Montevideo y contó con la presencia de autoridades del gobierno departamental y municipal, representantes de instituciones públicas y privadas de nivel municipal, departamental y nacional, integrantes de la academia y de la sociedad civil, concejales vecinales, así como autoridades y equipos técnicos de organizaciones de derechos humanos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el Informe de Actividades 2016 con el propósito de dar a conocer las acciones desarrolladas durante ese año para proteger a través de la prevención a las personas privadas de la libertad contra este problema en México. El informe muestra un panorama integral sobre el funcionamiento del mecanismo, describe las funciones y fundamento de su actuación, además de un enfoque gráfico global sobre las visitas e informes realizados de 2007 a 2016, conformado por 4.668 visitas, tanto iniciales como de seguimiento, que se realizaron a agencias del Ministerio Público y Fiscalías, así como centros de arraigo diversos, a partir de las cuales se han emitido 131 informes, 70 iniciales y 61 de seguimiento, dirigidos a autoridades federales, estatales y municipales. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.